Gracias Algo racherón Yo sé muy bien que no eres feliz Me lo pienso mil veces tus ojos Porque no lo has de negar Lo demostran tus celos Dicen también que fui para ti Solamente una triste aventura Que no más dejaste en mí Solo un montón de amargura Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo todo es dulzura Y un día vas a llorar Quizás será mejor para ti Que en la vida nunca sufrirá Como las que sufro yo Que son deleno en mis venas Vete y diré de ti lo mejor Aunque noten que me amarga el llanto Y si no puedo aguantar Con lágrimas también canto Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!